Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Indigna festejo de Paola Rojas con Canelo Álvarez tras victoria contra Genadio Golovkin. Paola Rojas compartió una instantánea en la que aparece posando al lado de Saúl Canelo Álvarez a tan solo un día de su victoria contra Genadio Golovkin, sin embargo, la respuesta de sus fanáticos no fue lo que la periodista habría esperado. El pasado 15 de septiembre, Canelo Álvarez se enfrentó a Genadio Golovkin en la T-Mobile Arena de Las Vegas, y tras 12 rounds el boxeador mexicano se coronó como el campeón de la pelea por decisión dividida, lo que no fue del agrado de todos los aficionados. Pese a que fue uno de los enfrentamientos más esperados por los mexicanos, el resultado del encuentro ha sido cuestionado por muchos amantes del boxeo, y se espera que los pugilistas arreglen otra pelea para demostrar quien es realmente el campeón en la categoría de peso medio. Debido a esta controversia, no todos los fanáticos de Paola Rojas vieron con buenos ojos que la periodista compartiera una imagen en la que aparece con Canelo Álvarez a tan solo un día de la pelea con Triple G, principalmente por el mensaje que escribió en la descripción de la foto, a correr coches con el Canelo. Este campeón no se cansa. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas obtuvo más de 8000 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para expresar que fue demasiado evidente que a Saúl Álvarez le regalaron el triunfo y no merece ser llamado como campeón. Aunque algunos fans bromearon con la periodista sobre el atractivo del Canelo Álvarez, la mayoría opinó que la pelea fue robo, pero que Paola Rojas estaba obligada a posar con el boxeador por el patrocinio de Televisa. Suscríbete para más videos.